Carrasco, Carrasco, ¿qué haces? Pues estoy leyendo en OneFootball que Coutinho puede salir del borsa ¿OneFootball? ¿Qué es eso? Pues OneFootball es una aplicación perfecta para los amantes del fútbol Puedes marcar a tu equipo favorito y recibir todas sus notificaciones Además, puedes seguir todos los fichajes, rumores, noticias y seguir todos los partidos con sus resultados en vivo ¡Genial! Voy a descargármela Espera, vete a la descripción y descárgatela desde mi link Bienvenidos chicos a un nuevo vídeo y en este caso volvemos un vídeo más a las alineaciones probables En este caso solo tenemos al Barcelona y al Leganesi y diréis ¿Por qué? Muy sencillo porque ya estamos en el tramo final Ya solo quedan, aparte de los dos equipos, quedan solo tres equipos más Que son los tres recién ascendidos, que son el Granada, el Mallorca y el Osasuna Y esos equipos los quiero dejar en un vídeo aparte, en un vídeo solo para ellos Y bueno, pues está claro que el recién ascendidos tiene su chicha Y pues obviamente esos los dejaré para el siguiente vídeo Que seguramente sea mañana o pasado Os recuerdo también que me podéis dejar en comentarios vuestras ideas para siguientes vídeos También os podéis descargar OneFootball como habéis visto el anuncio Yo me lo paso bien grabándolo, yo creo que es gracioso Me podéis dejar vuestra opinión también en comentarios Bueno, aplicación que os recomiendo que os descarguéis Y bueno, yo creo que no hace falta enrollarse más Que os suscribáis porque hay más del 60% de personas que ven este tipo de vídeos Si no está suscrita y yo cada vez mintiendo más Es que vamos a llegar a un porcentaje que no sé Va a estar suscrita el 20% de personas Suscribiros, que no cuesta nada por favor Uf, de verdad, voy a relajarme Pero bueno, me desplazo un ladito y ¡pum! Tenemos ya al FC Barcelona, al actual campeón de liga Y que realmente va a tener un sistema pues fácil Que no va a cambiar, un 4-3-3, que esto no varía para el Barcelona Y bueno, en portería no hay ninguna duda Va a jugar Ter Stegen sí o sí A no ser que tenga una lesión y juegue neto Pero Ter Stegen es el seguro bajo palos En defensa, para mí los dos únicos seguros son Piqué y Jordi Alba Pese a que esté rumor de que pueda llegar Junior A mí no me preocupa Junior Creo que es un complemento muy bueno para el Barça Pero yo creo que Jordi Alba y Piqué van a ser titulares sí o sí ¿Cuál es el problema? El lateral derecho Eterno debate Y en el cual se supone que esta temporada Sergi Roberto iba a jugar otra vez de medio centro Entonces, solo se va a quedar lateral derecho Semedo Supuestamente, Guague va a subir con ficha del primer equipo Y ya va a tener, y va a ser el lateral derecho suplente Por lo que yo os recomiendo a Semedo como lateral titular Entonces, si lo tenéis, cuesta muy barato Y Sergi Roberto yo creo que es una apuesta Que mejor no apostar en este inicio de temporada Y su acompañante en la pareja central es de Piqué Bueno, realmente tenemos a un Titi y al Englet Y pues aquí es un poquito de duda Y yo realmente creo que va a ser un Titi Creo que va a volver la pareja de hace dos temporadas Sí que el Englet se hizo la temporada pasada Un auténtico temporadón Pero yo creo que si su rodilla le respeta Yo creo que va a ser el central titular junto con Piqué Actualmente van lo mismo, los dos lo mismo 25-26 millones Así que si os lo queréis jugar por alguno Echar un cara o cruz, básicamente Yo creo que el titular va a ser Lo diría yo, un Titi En el centro del campo, yo creo que Busquets Pese a que haya llegado de John no va a haber duda También de John va a ser titular en el centro del campo Y acompañándolo, si no termina saliendo, es Rakitic Y ahora nos ponemos así, wow Rakitic y Arthur A ver, personalmente a quien me ha estado preguntando por Arthur He sido sincero, a mí es un jugador que me gusta muchísimo Pero no lo veo esta temporada que Valverde le vaya a dar las oportunidades Si fuera por mí, si yo no fuera el entrado del Barça Jugaría con Busquets, Arthur y de John Pero es que Rakitic siendo un enamorado Valverde de él Me parece a mí que no lo va a quitar Entonces pues teniendo eso ya claro De que no lo va a quitar Yo creo que el centro del campo va a terminar quedando así Arriba, pues la única duda es si realmente luego llegara Neymar Se podría cambiar un poco el sistema 4-2-3-1, quien sabe, con Valverde jugando como jugaba en el Athletic Club de Bilbao Puede ser Puede ser, pero yo no es mi apuesta Y yo creo que la delantera, ¿vale? del equipo va a ser obviamente Messi, Suárez y Griezmann ¿Por qué aparte de Neymar? Es incógnita por Dembélé y Coutinho Yo creo que Coutinho no va a ser titular Y Dembélé yo creo que le puede disputar el puesto a Griezmann o Suárez Si Griezmann juega de 9, falso 9, veremos Pero de todas formas yo creo que ese va a ser el equipo titular Habré puesto a Dembélé seguramente entre paréntesis en Suárez o en Griezmann La verdad, no sé yo cómo termina quedando el sistema Pero creo que va a jugar 4-3-3 Y la delantera, Griezmann, Suárez, Messi va a ser la titular Dembélé será un grandísimo revulsivo Y Coutinho, veremos a ver qué termina pasando con él Y si realmente le obliga el Barcelona a Valverde a que juegue minutos Porque supuestamente ha habido muchísimos rumores durante este tiempo Que Coutinho jugaba un poquito obligado por la directiva Para que jugara bien y por temas de patrocinio y demás Yo me gustaría pensar que no es así Pero, quién sabe Y ya, pasando al Leganés Tenemos un equipo que, bueno Yo personalmente no tengo tampoco muchas dudas De cuál va a ser el equipo titular del Leganés En portería va a ser Cuellar sí o sí Y en defensa de 5 Que la temporada pasada Pellegrino utilizaba Diría yo Utilizaba 5 defensas Pellegrino Y yo creo que va a ser igual Yo creo que Siobas va a ser el central míster despejes Que heredó un poquito ese nivel que tenía Mantovani Que la verdad que hubo una temporada de verdad Que era el jugador detrás de Messi con más puntos Porque a lo mejor te hacía 17 puntos O sea, bueno 17 no Pero te hacía más de 10 puntos por partido por despejes O sea, Mantovani era una auténtica bestia despejando Yo creo que al lado lo acompañan Agustinza Capitán de uno de los capitanes del equipo No sé si el primer capitán Yo me he estado informando Y ahora ya pues los aficionados del Leganés Si tenéis más idea por favor dejadme en los comentarios Yo he leído que Tarín Que cuesta 340.000 en la Liga Fantasy A punta titular Yo no sé si es por algo en concreto O si es verdad No tengo ni idea Los que también parecen fijos Son Rosales en el lateral derecho Y Jonathan Silva También aquí que pasa Que ha venido Mark Navarro Que viene de la Premier Y que era, si no me equivoco Antiguo canterano del español Yo creo que Mark Navarro Tiene opciones también de jugar Pero claro, a mí el que no me cuadraba Era Tarín Pero claro, si vas a jugar con defensa de 5 Vas a poner a uno de estos 3 A Rosales o Yonotan Silva O a Mark Navarro Como en línea de 3 Puede ser, es una opción Yo he puesto ahí entre interrogantes A Mark Navarro Porque realmente no sé dónde se puede ubicar Pero esta línea de 5 el año pasado Le dio muy buenos resultados Al Leganés En el centro del campo Yo creo que no hay dudas Rubén Pérez Como jugador que saca la bola También defensivo Recio, más de lo mismo Muy... También todocampista Un poquito más de coste defensivo También muy trabajador Y un poquito dejando a libre A un poco más de libertad A un jugador que creo que ha vuelto No sé si estaba ha sido dos temporadas O si ha vuelto al Madrid Lo han vuelto a acceder al Leganés Que es Óscar Rodríguez La temporada pasada Jugó muy, muy, muy bien Es una apuesta para el centro del campo Bastante buena Tenía gol Tiene un gran disparo de fuera del área O sea, tiene un misil Y yo creo que el canterano del Madrid Puede rendir muy bien esta temporada Así que es un jugador muy interesante Para tener en cuenta Y arriba Lo más normal Que yo os tendría que decir es Bredway Con Sabin Merino O sea, con Sabin Merino Perdón, no Con Nesiri Que sé que estáis viendo a Sabin Merino Como titular Sí ¿Por qué? Muy sencillo Porque el Leganés Se supone que iba a vender esta temporada A Nesiri Aquí me explico un poquito Aparte de la lineación Es probable que os cuento también El tema de fichajes ¿Vale? Y se supone que Nesiri la temporada pasada Quiso salir El Marroquí hizo una grandísima temporada Sobre todo en el mercado invernal Cuando llegó Bredway O sea, hicieron una dupla Brutal La verdad O sea, yo me acuerdo En un carrerón De Nesiri Por la banda del Cat Nou Centrada y marca Bredway En el Cat Nou Y siendo una pareja Muy, muy, muy letal Y se supone que Lo estaban rumoreando Con equipos como Betis Arsenal Y al parecer Acordaron los dos jugadores O sea, tanto jugador Como club Que se resolvería su futuro Después de la Copa de África ¿Qué ha sucedido? Que ayer saltó la noticia Y Nesiri Está Bueno Nesiri Lo confirmó básicamente Con sus publicaciones En redes sociales Porque El Leganés Habría Rechazado una oferta De 22 millones Que ojo Que son 22 millonacos Para Por Nesiri Por el Brighton De la Premier League Así que Es bastante sorprendente Que el Leganés Supuestamente No acepte esa oferta Pero lo que también Es sorprendente Es la reacción Del propio Nesiri Que ha estado colgando Cosas en sus redes sociales Entonces Os digo Bredway Y se ha bienvenido Porque en principio Debería salir Nesiri Yo esto no lo sabía Me he informado hoy Por eso siempre que Me habéis por Nesiri Hablo bastante bien de él Aunque os digo Que no os paséis de precio Entonces pues bueno Es una sorpresa Y si no termina saliendo Si termina quedándose obligado Va a ser titular con Bredway Pero viendo que es posible Su salida Y más de la calidad La calidad de redes sociales Que ha rajado bastante Es posible que sea banquillo Y juegue Sabín Merino Si no buscamos un poquito Más este perfil Y dejamos dos centrocampistas Más puros Como puede ser Rubén Pérez Y Rico Y Óscar Rodríguez Lo pones en una banda También podría jugar Con Bredway Arnaid Jugador que ha entrenado Del Barcelona La temporada pasada Que rindió Bueno La temporada pasada No rindió nada Porque lo fichó el Leganés Y no jugó apenas Y anteriormente rindió muy bien En la Copa del Rey Por eso lo terminó Fichando el Leganés Así que Veremos cómo termina Formando la delantera Yo os he puesto ahí las opciones Y nada más Ya me vuelvo centrado Os digo que Espero que os descarguéis La app de aquí abajo Muchísimas gracias Por el apoyo Del vídeo de ayer De FIFA 20 Espero que Si me hacéis un favor Le deis un poco más de apoyo Se agradece Porque es el otro contenido Principal del canal Y si la mayoría Venís por la Liga Fantasy Si me apoyáis Me alegráis bastante Y nada Pues que os descarguéis OneFootball Gran aplicación Y nada Nos vemos en el vídeo de mañana Con los tres ascendidos A la Liga Española Granada Mallorca Y Osasuna Videazos No os lo perdáis Nos vemos mañana Adiós No os vemos en el vídeo de la próxima No os vemos en el vídeo de la наша